La Carta de la Carta La Carta de la Carta La Carta que ayer me dejó sin luz Y esa carta desgraciada con mi letra de mi amada Venga oscuridad que voy a romper la carta que ayer me dio soledad Venga oscuridad que voy, que voy a romper la carta que ayer me dio soledad Y esa carta desgraciada con mi letra de mi amada Esa carta desgraciada con mi letra de mi amada Esa carta desgraciada con mi letra de mi amada Todita la noche paso pensando y esa carta tengo en mis manos De tanto que la miro y la leo, eh, 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 ya la tengo entrubada Esa carta desgraciada con mi letra de mi amada La Carta de la Carta de la Carta Pasan los días, los meses, los años Y ella cada día más se aleja Quiero leer sus cartas Porque es el consuelo que me queda ¡Vamos! Esa carta, desgraciada, con mi letra, de mi amada Mujer, qué gratitud, mujer, qué puede ser mujer Mira eso lo sabes tú, de no tenerte a mi lado Es como cargar una cruz Esa carta, desgraciada, con mi letra, de mi amada Tenga claridad que voy a leer, la carta que me dejó sin luz Vente mami, la linda, quiero saber si eres tú Esa carta ya tengo en mis manos, la tengo Esa carta, de mi amada, yo la tengo guardada Que casi no se ve nada, ya casi no se ve nada Esa carta, de mi amada, quiero tener a mi lado a mi amada Quiero tenerla abrazada Esa carta, de mi amada, junto, 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 junto Con esa carta, desgraciada, que me ha dicho tantas cosas Esa carta, de mi amada, pero que no entiendo nada Y esa carta, desgraciada La carta, desgraciada, que me ha dicho tantas cosas Gracias.